Mi nombre es Juan Manuel Morán y ahorita estoy encargado del Grupo de la Tierra. Soy como Foreman. No estoy seguro pero son de 25 a 27 años. Orgulloso estoy de que empecé de mero abajo. Yo empecé aquí en la pala primero, de ahí empecé en la rola, de ahí me pusieron en los dozers, de ahí subí a la blade y de ahí me pusieron de Foreman. Y orgulloso estoy de que me seguí superando un poco cada día más, echándole ganas y es algo que todos deberíamos de hacer para que un día se sientan orgullosos de que han progresado en lo que están haciendo. No creo tener una parte favorita sino que me gusta la construcción y yo creo que para mí todo está bien. Más gracias por el tiempo que me han tenido aquí en la compañía y estoy agradecido con Mr. Bruce y con todos los que me han ayudado a estar donde yo estoy ahorita.